Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kid in a Box. El día de hoy es martes de lectura y tengo un nuevo libro por compartir. Es de Eduardo Sacheri y se llama Ser feliz era esto. Y me imagino que muchos de ustedes ya conocen al autor, pero si es primera vez que escuchan de él, te invito a ver el video completo porque te aseguro que te animo a leer. ¡Listo! Mi nombre es Roberto Morales y como les he comentado al inicio de este video, les voy a compartir un nuevo libro que se llama Ser feliz era esto de Eduardo Sacheri, que en realidad no es el último libro del escritor, pero para mí sí lo es primera vez que leo un libro de él. Y vaya que me ha gustado mucho, que me ha animado a querer hacer un video para contarles el por qué. Bueno, me imagino que muchos de ustedes han escuchado de Eduardo Sacheri, es un escritor argentino que también es profesor y licenciado en Historia. Y bueno, él escribió La Pregunta de Sus Ojos que luego se convertiría en El Secreto de Sus Ojos. Película argentina que bueno, tuvo muchos premios, también ganó un Oscar. Y creo que fue muy merecido porque en verdad estuvo muy buena. No he tenido la oportunidad de leer el libro porque bueno, como les digo, es la primera vez que leo un libro de él. Pero vi la película, me gustó muchísimo y estoy seguro que después de leer este libro voy a buscar otro más porque me ha gustado lo que he podido encontrar en este escritor. Bueno, ya que tenemos un poco de contexto del autor, ahora les quiero contar un poco más sobre este libro que fue publicado en el año 2014. Miren cuánto tiempo ha pasado, yo recién lo leo. Que en realidad la historia va un poquito más larga. Este libro lo tengo aproximadamente hace tres años. Me lo prestó mi amigo Gonzalo que ya me lo ha regalado. Pero bueno, me lo había recomendado mucho. Y cuando hace una semana estaba limpiando mi librero, lo encontré. Y lo primero que pensé fue en devolverlo. Pero antes quería leerlo para saber el por qué de tantos libros me recomendó este. Y vaya que en verdad fue un acierto. Les voy a contar el por qué. Antes de comenzar les voy a leer lo que encontramos en la contraportada. A ver si con eso también ya empezamos a animarnos a leer este libro. Bueno, dice así. La vida de Lucas, cercado por su tendencia a la introversión y hundido en la pasividad, cambia abruptamente cuando llama a su puerta a Sofía. Una chica de 14 años que acaba de perder a su madre y que es la hija que sin saberlo ha engendrado con una mujer de la que se enamoró en su juventud y nunca volvió a ver. Esta novela es la historia de dos seres solitarios y heridos que descubren nuevas formas de amor y enfrentan con miedos y vacilaciones, pero también con la alegría de dar y recibir el cambio más grande de sus vidas. Bueno, le cuento un poco más sobre este libro. Tiene una historia muy bonita que me sumergió desde el inicio. En verdad me ha tenido atento a toda la historia, a querer saber qué va a pasar, por dónde va. Y cuenta la historia de Sofía, quien es una adolescente de 14 años que está yendo a buscar a Lucas. Lucas no sabe que ella está yendo a buscarlo. Es más, no sabe que existe. Y bueno, Sofía al llegar al edificio de Lucas toca el timbre, pregunta por él. Él es la persona que atiende por el telecomunicador. Hay unos pequeños tropiezos en esta primera interacción. Le anuncia que va a bajar. Se asoma así con un poco de curiosidad, de duda, sobre quién es este adolescente que está preguntando por él. Y bueno, al acercarse, Sofía le dice que él es su padre. Al leer la historia, vamos a enterarnos que la madre de Sofía ha fallecido hace poco. Y bueno, antes de hacerlo, le dejó los datos de Lucas, quien es su padre, y le pidió que vaya a conocerlo. Pero ella, sin tener más familia, decide hacerlo y acá comienza la historia entre Sofía y Lucas. Poniéndonos en los zapatos de ambos, que eso nos va a permitir la historia. Bueno, sobre Lucas, han pasado 14 años y hay muchas cosas que han pasado, que han sucedido en la vida de cada uno. Y bueno, una de esas cosas es que Lucas tiene una relación con Fabiana desde hace 17 años. Yo sé que estarán sacando sus números y dirán, ¿17, 14, qué pasó? Bueno, tienen que leer la historia para enterarse por qué ha pasado esto. Pero son muchas cosas las que han sucedido. Va a haber definitivamente muchos cambios que van a generar un primer impacto, una primera impresión en Lucas. Que no de repente es la adecuada. Bueno, de repente no, no es la adecuada. Pero esto va a darle un pie a este camino que nos va a llevar en la historia, ¿no? Al poder leerla capítulo tras capítulo. Porque lo bueno es que está presentada por capítulos cortos. Que también lo ha hecho muy bien el autor, porque al terminar el capítulo te genera curiosidad de saber qué pasa. Y te sumerges en la historia y hay un momento que no puedes parar de leerlo, ¿no? Pero eso te ayuda también a generarte de repente pequeños retos de lectura, si es que no tienes el hábito de leer. Para que puedas decir, de repente un día me leo 5 capítulos. O de repente 30 páginas, ¿no? Y bueno, ves que coincida de repente con los capítulos, de repente son 31 o 32. Pero eso ayuda muchísimo a que puedas leer este libro, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que estoy haciendo es leer 30 páginas al día. Y eso me ayuda muchísimo a que pueda cumplir con mi hábito de lectura, ¿no? Que estoy tratando de formar. Esto lo he leído en una semana, que de repente se puede leer en mucho menos tiempo. Pero yo estoy tratando de tomar este hábito y creo que está bien como estoy comenzando. El autor ha sabido llevarnos por la historia, ya que nos permite generar esta empatía con ambos personajes principales. Que en realidad tampoco hay muchos personajes. Eso es muy bueno, que nos va a permitir enfocarnos en la historia de Sofía y Lucas. Y bueno, los personajes adicionales que también entran a tallar en esta historia, ¿no? Pero tenemos la historia de Sofía, un adolescente de 14 años que tiene muchos cuestionamientos, que está aprendiendo mucho. Y también nos vamos a poder poner en la posición de ella, ¿no? Sobre todo ahora que nosotros somos adultos, o bueno, yo soy adulto, me permite darle, o bueno, tener esa mirada de la adolescente de Sofía, ¿no? Y por el otro lado, ponernos en el lado de Lucas, que bueno, es una persona ya mayor, que es un escritor, que a pesar de ser un escritor, no se considera un escritor. Y a pesar que eso también le dio un premio que le ha permitido tener la sostenibilidad económica que tiene ahora. Eso me gusta mucho porque hay muchos cuestionamientos, mucho aprendizaje, y eso creo que me permite que vayamos acompañando la historia, siendo testigos de lo que está pasando, de cómo ellos van afrontando todo que eso es nuevo para ambos, ¿no? Para Sofía, que no tenía padre, y para Lucas, que no tenía una hija, no tenía ni un hijo, ¿no? Y van a haber también muchos conflictos porque, por ejemplo, la relación de Lucas con Fabiana era una relación que había decidido no tener hijos, ¿no? Entonces, ya se imaginarán cómo es este impacto al llegar Sofía a la vida de esta pareja, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tienen que leer el libro porque no les voy a contar, obviamente. Por favor, leanlo. Les aseguro que les va a gustar. Te envuelve de inicio a fin y tiene muchos momentos, ¿no? De alegría, de conflicto, de cuestionamiento. Y creo que eso te da un gran valor cuando lo encuentras en un libro, ¿no? Por eso es que me gusta esto de volver a retomar el hábito de la lectura, que creo que todos deberían darse la oportunidad de hacerlo. Sofía es quien cuenta la historia y uno podría decir, ah, bueno, es un libro para adolescentes. No, se equivocan. Este es un libro para todos porque al tener este relato de Sofía nos permite tener la perspectiva del adolescente, como ya les he dicho y, bueno, ahora nosotros ya, nosotros no, yo siendo adulto me gusta poder tener esa mirada, ese enfoque, ¿no? Y al ser un adolescente por muchos momentos tiene frases cortas, lo hace muy dinámico y te permite que la lectura fluya. Valoras mucho esas pequeñas intervenciones porque también tiene, está presentado por conversaciones por momentos. Entonces vas viendo cómo va fluyendo y eso está muy bueno, es algo que me ha gustado que tenga este estilo, este formato, ¿no? Bueno, no quiero contarles mucho porque tampoco quiero spoilear el libro. De hecho, también lo pueden encontrar de forma digital, eso sí está disponible en muchos lugares. Pero les quería contar el por qué he decidido hacer un video después de tantos años de publicado este libro. Y la razón es simple. Me ha gustado mucho la historia, las situaciones cotidianas que presenta. Como les dije, no es un libro complicado y también me ha permitido cuestionar muchas cosas que a veces, sin darnos cuenta, nos complicamos con cosas sencillas y a veces nos olvidamos de disfrutar de la vida, ¿no? Y de repente con algunos cambios o la llegada de una nueva persona o de cambiar algunas cosas en nuestra rutina, podríamos darle una mirada y volver a disfrutar como cuando éramos pequeños. Algo más que quería decirles, si este libro se vuelve tendencia luego de este video, no, mentira, no me creo tan importante, es una broma, pero quería decirles algo. Si este libro se llega a convertir en película, Lucas tiene que ser interpretado por Esteban Lamote, porque en verdad he leído el libro imaginándome a él actuándolo, no sé por qué, pero bueno, si se llega a convertir en película y lo contratan a él, mínimo Esteban me tiene que agradecer. Listo, ahora vamos a ir al top 3 para contarles las 3 características que más me han gustado de este libro. Listo, el top 3 va para los capítulos. Me gusta mucho que se haya planteado capítulos en este libro, porque en realidad lo hace mucho más ligero de leer y además que lo han hecho tan bien que te generaron la curiosidad de saber qué pasa a continuación y tiene una lectura muy rápida y sencilla. El top 2 va para el título, me gusta muchísimo, se llama Ser feliz era esto y si bien es cierto, no lo leí cuando llegó a mí, siempre fue algo que me llamó la curiosidad, porque quería saber qué era eso, es un presagio de querer entender qué es eso que te hace feliz y bueno, ahora que lo leí me gustó muchísimo, uno podría entender que es un libro de autoayuda, pero no lo es o tal vez sí. Y el top número 1 va para la historia, me gusta muchísimo lo que he encontrado en este libro, me gusta muchísimo la evolución que tuvieron los personajes, una situación a la que nadie está preparado, cómo han podido ir aprendiendo de ella y cómo han podido también cuestionarse muchas cosas, sobre todo Lucas, darse cuenta que lo que estaba viviendo no era real y bueno, supieron crecer durante la historia y también desarrollar sentimientos, expresar cosas que antes no lo hacían, eso creo que me gustó y enriqueció mucho la historia y por eso que la ubico en el top número 1. Y bueno, ya estamos llegando al final del episodio de martes de lectura del día de hoy, espero que les haya gustado esta pequeña reseña que les he compartido, espero haber estado a la altura y también espero que los haya animado a leer, ya sea este libro o cualquier otro, siempre es bueno darse un respiro y un viaje a través de un libro. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram y también a que se suscriban si es que aún no lo han hecho porque eso me ayuda muchísimo. ¡Listo! Nos vemos en un próximo episodio de Kit in a Box. Ah, les quiero leer un pedacito de esta parte, de este capítulo. Dice, bueno ha sucedido algo, no les voy a decir qué, pero me gusta lo que pasa. Me gusta.